Entonces, yo sigo con eso, a mí me gusta mucho y pues siempre lo dije, no es suficiente un año, hay que darle continuación, hay que seguirlo y digo, pues puedes ir como un poco haciendo un cambio, tampoco se va a arreglar toda la noche a la mañana, pero pues poco a poco no va a cooperar. Oye, ¿qué tanto mueve en ti este tipo de experiencias? Mueve mucho, porque aparte son niños, a mí me encantan los niños y es como moverles sus caritas, que es impresionante, ya unos más grandecitos, porque ya se dan cuenta de lo que tienen, se ven en el espejo y es como que tienen su carita siempre agachada o siempre como pena de tapándose la boca y ya cuando salen de la aparición son otros, o sea, ya es así como que se ven en el espejo y dicen, o sea, que ya soy normal, ¿no? ¿Qué me pasó? La seguridad cambia. Exacto, la seguridad cambia. Exacto, la seguridad cambia. Lo más importante, lo más importante es lo que quiere. Lo más importante.